La osteoartritis de la rodilla es una enfermedad degenerativa la cual afecta las articulaciones a raíz de la pérdida eventual del cartílago. Esta condición ocasiona que los huesos rocen entre sí provocando inflamación, rigidez y dificultad para moverse. Al ver afectada su independencia, los pacientes creen que la cirugía de rodilla es su única opción, pero no siempre es así. Mi Pain Clinic ofrece un tratamiento alternativo que le ayudará a aliviar el dolor de la rodilla sin cirugía. Este tratamiento es a base de una sustancia natural que se obtiene de la cresta del gallo y es aprobada por la FDA. Con una serie de inyecciones, esta sustancia le ayudará a proteger el cartílago y amortiguar las articulaciones. Si usted sufre de alguno de los síntomas que aparecen en pantalla, llame hoy y programe una visita informativa gratuita para obtener más información sobre nuestro tratamiento. ¡Gracias!